En línea directa con Dajabón, con una voz autorizada, el alcalde Riverón, quien se ha hecho famoso, no solo allí, sino en gran parte del país, sus videos en redes sociales en plena acción, combatiendo, digamos, el tráfico, la entrada en muchas situaciones totalmente arbitrarias de nacionales del vecino país a República Dominicana. Alcalde, gracias por compartir un poco de su agenda con las inquietudes que desde impolíticamente correcto podemos tener en torno al tema de la migración del vecino hacia República Dominicana. Le he escuchado, alcalde, en varias ocasiones, si se quiere como dejar caer o sugerir que hay una voz desde arriba que está enviando a los militares a que sean permisivos con la entrada de nacionales del vecino país. Hable un poco de eso. ¿Puede finalmente decirnos quién es esa voz de arriba que envía esa orden? Primeramente, saludo. Gracias por la participación, por la invitación a este prestigioso programa. Realmente, lo que está pasando hoy en día ha estado pasando todo el tiempo y nosotros pensamos que es un plan que está orquestado desde organismos internacionales hace tiempo para que se sea permisivo con el tema migratorio desde el vecino país de Haití. Esto usted lo puede ver porque realmente uno nota como los sectores de nuestro pueblo, especialmente fronterizo, están siendo invadidos y vemos que no se ejerce ningún tipo de acción en contra de esta situación. Aunque debemos destacar que el presidente Luis Abinader ha tomado decisiones de peso y por eso nosotros hemos pedido que este tipo de decisiones sean apoyadas por todos los dominicanos. nosotros desde aquí, desde este pueblo lejano de Santo Domingo, donde se toman las decisiones, nosotros vamos a seguir denunciando y tratando de contener esto que se está dando porque realmente es una situación bastante incómoda. Alcalde, usted que está en contacto con los vecinos cuando entran, ¿cuál es el ánima colectiva de estos inmigrantes? Entonces me explico, ¿ellos entran aquí estrictamente necesitados o son personas, es una masa que entra con cierto aire contestatario? O sea, con cierto aire de violencia, si se quiere. Mira, anteriormente los haitianos eran muy dóciles. Eran dóciles. Pero últimamente se han envalentonado porque se sienten protegidos, se sienten con derechos, exigen derechos que no lo tienen. Porque si tú eres un ilegal, tú no tienes derecho en ninguna parte del mundo. Deténgase ahí, alcalde. Oigan esto, producción. El alcalde está diciendo que los nacionales cuando entraban aquí eran dóciles. Pero que de un tiempo, reciente hacia acá, entran como con un aire contestatario, como reclamando derechos. Exacto, que entran y dice el alcalde que porque se sienten protegidos. Eso es el discurso que decíamos acá, que lo que hace es fomentar más la violencia entre ambos pueblos. Continúa, alcalde, por favor. No digo que es reciente, digo que desde hace mucho tiempo que eso se está dando. Ahora es que veo que el gobierno ha querido ponerle atención, pero es un mal difícil de estirpar. Porque ha tomado mucha fuerza. Y lo hemos dicho, en 10 años, en 15 años, la República Dominicana va a tener una transformación cultural peligrosa. Hay mucha gente que está tomando esto de juego. Pero en este país, de 10 a 15 años, se lo digo que este programa está siendo grabado, guárdalo por ahí. Pero aquí, si no se toma lo correctivo de lugar, aquí va a pasar algo terrible. Porque realmente esto se está convirtiendo en lo que siempre han soñado las naciones grandes, que es convertir esto en una sola república. Alcalde, pero cuando, vamos a ver, cuando se da la entrada, como quien dice, yo vi otro video suyo en donde usted decía, bueno, ellos lo dejaron entrar, pero cuando lleguen aquí, yo los voy a enfrentar. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de que un vecino entra por la frontera? Mira, primero, ¿cómo determina usted que es indocumentado, ilegal y que está arbitrariamente en nuestro país? Y cuando lo detecta, ¿cómo es que usted logra, digamos, devolverlo al otro lado? Si ya usted tiene unos militares que, según usted mismo ha dicho, son parte del problema. ¿Qué pasa ahí? Mira, nosotros como ayuntamiento tenemos que estar claros. Tenemos que aclararle algo a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando a través de este programa. Nosotros como alcalde tenemos limitaciones. Podemos sacar a los que están en los parques, en las plazas, en los cementerios, en esos lugares. Pero yo como alcalde, recuerda, no puedo salir a apresar indocumentados. Para eso está la Dirección General de Migración. Para eso está el Ejército. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que aclarar. Ahora, donde me pertenece a mí, como ayuntamiento, yo puedo actuar. Y lo estamos haciendo. ¿Me entiendes? O sea, usted lo saca de los parques, básicamente. De los cementerios, de las plazas, de las calles que nos invaden. Porque están invadiéndonos también, vendiendo su mercancía y ese tipo de cosas. ¿Qué tanto de mito hay en el hecho de que se está desplazando mano de obra dominicana? Supuestamente de gente que no quiere hacer eso. Porque a lo que voy, a mí me resulta difícil creer que un dominicano no quiera vender frutas. Me resulta difícil creer que un dominicano no quiera vender cocos. Cuando yo recuerdo perfectamente, ponga usted, 10 años atrás, que usted se encontraba con fruteros dominicanos y vendedores de coco también dominicanos. Es básicamente de unos cuantos años al presente que se puede decir que hay un monolito, por así decir, étnico, de que los fruteros son del vecino país y los coqueros también. Pero traigo esto porque esa, digamos, esa diferencia en el tiempo me da a entender a mí de que eso de que el dominicano no quiere vender coco, que el dominicano no quiere vender fruta, al menos eso, tiene que ser un mito, porque sí lo sabía. Es que nos hemos dejado desplazar y vamos a llorar como niños lo que nos estamos defendiendo como hombres. Ese es el problema. Aquí incluso hasta los limpiabotas han sido sustituidos. Los limpiabotas son haitianos, la mayoría. Ya los limpiabotas que eran niños. Yo fui a limpiabotas aquí en el jabón cuando muchachos entre un grupo de compañeros míos. Ya eso no se ve. Los muchachos dominicanos, los niños dominicanos ya no limpian zapatos. Estuve haitianos limpiando zapatos. ¿Me entiendes? O sea, hay muchos renglones que han sido sustituidos y que somos nosotros mismos que no queremos reclamar. Aunque vendedoras de fruta, ¿por qué mujeres dominicanas pueden salir a vender fruta? ¿Por qué no? Pero no lo van a hacer, no lo están haciendo. Eso se vio aquí en el jabón una vez que salían mujeres a vender fruta. Eso no se ve ya. Quienes venden son las haitianas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros también tenemos que pedirle a la población también que trate de retomar nuestra cultura, que traten porque realmente nos la estamos dejando quitar chin a chin. ¿Está el dominicano, como dice Barbecue, solamente pendiente a bailar dembow y fumar hookah? No lo creo, no lo creo. El dominicano lo que está pendiente es a tener una oportunidad, pero una oportunidad digna, porque realmente, realmente el dominicano ha sido muy maltratado. Yo pienso que el dominicano lo que está esperando es una oportunidad digna, que los gobiernos les presten más atención, porque conozco muchos dominicanos. Nuestro país, nuestra gente es un país de gente trabajadora. Ahora, cada quien está esperando su oportunidad, pero no podemos dejarnos arrebatar lo que tenemos. Perfecto. Cuando usted habla en el aspecto cultural, dice una especie como de, cuando lo escuché, lo que pude comprender al vuelo es que gran parte de la cultura dominicana sería suplantada por la del vecino país. Eso me es muy difícil asimilarlo porque no veo cómo un dominicano abrace aquella cultura que tiene unos elementos rudimentarios que yo diría que no son fácilmente asimilables para una persona que crezca ya con el canon de la cultura occidental propiamente. Pero es que hay una situación que nadie está tomando en cuenta. Vamos a ver. Ya hay dominicanos que se están casando con haitianos y están teniendo hijos y hay dominicanos que están casando con haitianos. Aquí hay barrios, aquí hay comunidades, por ejemplo, como Don Miguel, Teatrindo, La Peñita, que personas que tenían su esposa, la esposa se les muere. ¿Qué hacen? Buscan una haitiana joven de 17, 18 años, repitan cuatro y cinco y seis muchachos. Después se muere el viejo, queda esa señora con todos esos muchachos. Lo que usted está planteando es que fruto de ese mestizaje que se está dando a la prole, a los niños que nazcan, los niños que nazcan de ese mestizaje, de esas uniones, serán niños que pudieran asimilar más fácil la cultura del vecino país que la dominicana. ¿Eso es lo que usted está planteando? Claro, porque generalmente quienes los crían son sus madres y su familia. Pero déjame decirte una cosa. Lo que está pasando con la República Dominicana realmente es triste. Y en 10 o 15 años, como te dije, yo decía antes que eran más, pero en 10 o 15 años esto va a estar jodido. Este país va a estar jodido. Si no, cortamos el marco del tiempo. ¿Usted tiene conocimiento de que hay nacionales de la vecina nación? No sé si ha entrado en contacto con esos nacionales. Nosotros sí. Que no quieren que se dé una migración de ese país para República Dominicana. Porque ellos dicen que si eso ocurre, lo que va a pasar es que la isla en su totalidad se terminará echando a perder. Y que entonces ellos no tendrán un salvoconducto justo al lado para salir de la mala situación de su país. Ellos dicen, pero ¿para qué queremos que entren para República Dominicana? ¿Para qué? Para ser en República Dominicana la M que han hecho aquí del país. Entonces, no queremos eso. Queremos que ellos, queremos que nuestros hermanos se queden aquí. Aquí, aquí, para que no trasladen a República Dominicana su mal. O sea, una visión autocrítica de algunos individuos en ese país que por lo visto reconocen que el malestar que ellos tienen, como digo yo, no es un asunto culpa del otro. No, es culpa de ustedes que no han sabido organizarse como nación y responsables. El problema de ese tipo de crítica es que ellos hacen su crítica en Haití, pero se pasan las vacaciones en Bávaro o en un gran hotel en Santo Domingo. Ese es el problema. Yo pienso que una de las cosas que se debería pensar, y los organismos internacionales siempre lo he dicho. Aquí tenemos, por ejemplo, una industria como Codebi, que tiene 18.500 haitianos trabajando. Esos haitianos no piensan irse de su país. 18.500 de manera directa. Estamos hablando de más de 60.000 empleados, o sea, personas que se benefician. Entonces, vamos a incentivar ellos que incentiven ese tipo de industria, que con eso podrían ayudar a que ese país salga adelante. Codebi está en la vecina nación propiamente, o está en la frontera dividida en dos. Claro, efectivamente, Codebi está entre Jabón y Juana Mendes. Pero la empresa, la industria está instalada en Juana Mendes. Ahí es que ellos trabajan. Y hay 18.500 empleados haitianos. De manera directa, indirectamente se beneficia a más de 60.000 personas. ¿Me entiendes? Ese es el tipo de desarrollo que necesita Haití, pero en Haití no es República Dominicana. O sea, que ellos tengan su solución, pero de su lado. Eso es lo que nosotros entendemos. Nosotros no podemos aceptar aquí que vengan y nos pongan aquí un centro de refugiados, que nos pongan una empresa, que nos pongan un hospital para atender a los haitianos. Nosotros no podemos permitir ese tipo de cosas. A nivel, digamos, de preparación en la frontera para, digamos, lidiar con una estampida, me han dicho que hay miembros de bandas que están del otro lado, pero bordeando nuestro país. ¿Qué ha sabido usted de eso? Mira, la seguridad en la frontera yo pienso que está bien. Pienso, dentro de lo que cabe. Con el tema de las bandas, sí a Juan Álvarez se han acercado ya individuos que pertenecen a bandas. De hecho, en estos días apresaron uno que cruzó la frontera. Están siendo patrocinados por un ex senador. Ah, sí, yo había escuchado eso también. Sí, esa información que usted acaba de dar me había llegado a mí. No doy el nombre del senador, adivine por qué. Adivine. ¿Por qué? Me dijeron, ese senador tiene conexiones en República Dominicana empresariales y políticas. Me dijeron eso. Y en el momento que digas eso, vas a tocar esas teclas. Bueno, esa es la situación que tenemos. Tenemos esa realidad en Juan Amende. Pero por el tema de comercio, tú sabes que los haitianos en Juan Amende han defendido ese comercio. Y cuando se presenta cualquier situación, ellos salen a defender ese intercambio porque saben lo que se puede convertir Juan Amende si se cierra ese comercio o si se intenta contraer ese intercambio. Mira lo que pasó recientemente, que ellos cerraron sus puertas y finalmente tuvieron que abrirla. ¿Entiendes? Sí, Algarle, pero hay un tigueraje con cerrar la puerta también. El tigueraje es que cuando se da una deportación, ponérsela difícil al que va a pretender cruzar a esos nacionales. Eso no es solamente por el tema de la protesta, es decir, la indignación. No, no, porque ellos protestaron fue por el supuesto maltrato. Sí, sí, sí. Era más un chantaje, era más un chantaje para tratar de detener las deportaciones. Que en cierto sentido he visto como que han mermado un poco. No sé si tú te has dado cuenta de eso, pero he visto como que han mermado un poco las deportaciones. No sé si es por el tema de la Navidad. Ahora tú sabes que viene un tiempo fuerte. Ahora en un año nuevo, después del año nuevo, suben los haitianos indocumentados en estampida. Y esto hay que vivirlo para conocerlo aquí en... ¿Pero cómo es eso de que suben en estampida? Nárreme eso, por favor. Cruzan la frontera de día y de noche y eso es algo increíble. ¿Pero por la puerta? ¿Por la puerta? Por toda parte, por donde ellos puedan cruzar, que puedan burlar a las autoridades. Tú sabes que también dentro del Sefrón hay militares que solamente entienden con el peso. Que son traidores a la patria. Que solamente en este país se puede ver eso. Pero esa es la situación que se da en nuestro pueblo. Hasta que a los militares que están en la frontera no se les ponga un muro en la mente. Que entiendan que 100 pesos no es la solución para su problema. Aquí vamos a seguir con esa situación. Eso está fuerte, general. Un muro en la mente. General, vamos a procurar establecer comunicación con usted. Nos gustaría, honestamente, ir allá a Dajabón, entrevistarlo. O que usted, cuando esté en la capital... General, alcalde. Alcalde, sí, alcalde, alcalde. Estoy cruzado con lo del movimiento de militares también, perdone. Me gustaría, ya sea, o que si vamos a Dajabón, entrevistarlo. O que si usted viene aquí a la capital, que pase por los estudios de Impolíticamente Correcto. No hay problema. Podríamos visitarlo. Yo siempre voy a Santo Domingo. Ahora que tengo más tiempo, que no subo. Pero cuando suba, yo puedo comunicarme con ustedes. Vamos a coordinar eso. Y me quedo con la idea aquella del mecanismo de suplantación cultural que se podría estar utilizando para hacer que prevalezca la cultura de ellos sobre la de nosotros. Esa parte, honestamente, eso que usted nos reveló no lo tenía en el radar. Pero aquí se está bailando gaga y ya dicen que eso es cultura nuestra. Aquí ha dicho que gaga es de nosotros. Y muchísimas músicas raras. Pero una pregunta, general. Pero una pregunta. ¿Lo están bailando dominicanos? ¿Dominicanos lo están bailando? Donde quiera que hay fiesta de palos, eso se baila. Pero usted ha visto dominicanos con machete y cosas ahí. ¿Ha visto dominicanos? No, aquí en Dajabón no. Pero en otros puntos del país sí he visto vidreo y ese tipo de cosas. Bueno, bueno. Alcalde, gracias por su participación. Estamos en contacto. Lamentablemente no es muy bueno lo que usted revela. Pero ya veremos cómo salir adelante con esto. Nos quedamos también con el tema de Codebi. Es muy buen ejemplo lo que usted plantea de Codebi. Una solución allá, no aquí. A los dominicanos que nos preparemos. Porque vienen tiempos difíciles para este país. Bueno. Gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Tecnológico. Gracias, alcalde. Gracias.